Minutos antes de que saliera el sol sobre las calles San Miguel y San José de la Colonia Santa Cruz del Valle de Tlacomulco de Zúñiga, un hombre fue asesinado a tiros por sujetos de los que hasta ahora no hay dato alguno ni mayores características. Al fío de las 5.30 de la madrugada se reportó hasta la línea de 911 sobre una persona que había sido baleada en el cruce antes mencionado. Otros reportes hechos por vecinos indicaban a las autoridades haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y luego ver a un hombre que pedía a gritos ayuda. Policías de Tlacomulco se trasladaron hasta este punto localizando completamente inconsciente a esta persona, cuya muerte fue reportada por los paramédicos al momento de acudir para prestarle las atenciones médicas. La víctima presentaba al menos un disparo de arma de fuego y hasta este corte informativo, las autoridades no informaron más características del oxiso, así como tampoco su edad. El caso fue notificado a la Fiscalía del Estado para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el cadáver de este hombre fue llevado hasta las instalaciones forenses para practicarle la autopsia que marca la ley y que pueda ser finalmente entregado a su familia. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna